hola qué tal bienvenido al oráculo de raquel me da mucho gusto saludarte mi libra precioso agradece puede que te sientas un poco mal y ten una intención de luz tengo una intención nueva vamos a sanarnos acabo de hacer un vídeo en el cual me gustaría que lo vieras que lo observarás que te llenarán de luz verde de la sanación me daría mucho gusto que siguieras los pasos de respiración día con día yo te sugiero mi queridísimo aire que te llenes en cada respiración de verde que busques la sanación y después de morado juega esos dos colores para ti verde y morado uno sana y el otro te va a transmutar para que esté sano en estos días en estos momentos todo lo que tú quieras para el año venidero yo te puedo ayudar con todas las energías divinas de dios del universo de lo más hermoso que tenemos suscríbete dale like y compártelo me daría mucho gusto que me marcaras al 3 3 3 150 14 56 mi libra equilibrado y fabuloso que tengas buen día bye